Ella fue reiterada a veces al Hospital de las Grutas, las consultas de ella eran siempre por lo mismo, siempre iba con mucho dolor de estómago, en ocasiones le decían que como ella tenía la vestícula encurvada, le decían que era producto de eso, y el día 2 de mayo, los días anteriores había estado en el Hospital de las Grutas, y le habían infectado suero, y bueno, y el día 2 de mayo, ella va de nuevo y avisa, da reporte de que tenía, vomitaba sangre y tenía diarrea con sangre. Le hacen una ecografía, en la ecografía le dicen que tiene que tener ovario, y le dicen, bueno, y le hacen un análisis de sangre, lo que el análisis de sangre había arrojado, que tenía los glóbulos blancos muy elevados. Bueno, yo le digo, te tenés que venir porque no te podés quedar ahí, porque daban muy altos los glóbulos blancos, y el doctor que la atiende en ese momento, el que le hace la ecografía, le dice, venite mañana que te volvamos a repetir la ecografía, que estás vomitando sangre, tenés diarrea con sangre, no te podés quedar ahí. Así que se vino para acá en Auquén, lo que ella supo tener en el poliquímico modelo, o sea, fue a hacerse cuando los estudios, bueno, y a ellas le encuentran que tenía un cáncer en el estómago, o sea, y nosotros por eso decimos que hubo una mala práctica o abandono de personas, porque ellos en el hospital de las Brutas nunca hubo una derivación, nada, así que por eso nosotros cuestionamos ese actuar, ¿no?, del hospital. Ya, nosotros hicimos la denuncia en San Antonio por mala, o sea, la carátula salió en mala práctica o abandono de personas, y ellos desde ahí, desde San Antonio, lo derivan a Vierma, a la causa. Bueno, el fiscal que terminó la causa, nos dijo que no teníamos las pruebas suficientes para seguir con la causa, o sea, que la causa iba a ser archivada. Eso fue la semana pasada, la anterior, Dios. La semana pasada nosotros nos presentamos una apelación para que se siga investigando, y bueno, ahí estamos inspirando a que nos comuniquen quién es el nuevo fiscal y todo lo que conlleva, ¿no?